Mis hermanos, soy Rubín Muñoz y permíteme a usted invitarlo a que se ailete junto acá conmigo esta hermosa alabanza cristiana que compuso el escantautor, ¿ok? Y que compuso nuestro hermano Pastor Alfredo Jiménez García, él es de España y también pertenece al Ejército Cristo Libera Internacional así que los invito a que se goce y se sumerja en la presencia de nuestro Dios, nuestro Jesucristo Escuchemos que es tan hermoso, es tan hermoso, hermoso Santo Jesucristo, gracias por tu oportunidad para ti, mi rey Santo Señor, en la presencia de nuestro Dios ahora Escuchemos que es tan hermoso Solo Cristo libera 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 Libera naciones enteras Si todos nos unimos en el mismo pensar En Cristo libera 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 Si todos nos unimos Junto lo podemos lograr La liberación del mundo actual La liberación del mundo actual Danos Danos la oportunidad Señor Te debo mostrarte La calidad de nuestro amor por ti Oh Señor, oh Padre mío, si desde que yo te conozco me has llenado de alegría y mi corazón de gozo Oh Señor, oh Padre mío, si desde que yo te conozco me has llenado de alegría y mi corazón de gozo Señor, oh Padre mío, si desde que yo te conozco Señor, oh Padre mío, si desde que yo te conozco Solo Cristo, oh Padre mío, si desde que yo te conozco Solo Cristo, oh Padre mío, si desde que yo te conozco Solo Cristo, oh Padre mío, si desde que yo te conozco Solo Cristo, oh Padre mío, si desde que yo te conozco Solo Cristo libera Solo Cristo libera Solo Cristo libera Naciones enteras Y que tú te conozco Mis hermanos Que estén gloriosos Que honra Cristo nos da Nos dio De unirnos A través de este ministerio De Cristo liberado De traer hermanos así como usted Hermanos queridos Que antes no nos conocíamos Pero ahora nos conocemos a través de este ministerio Hermano A todos ustedes los amo En el nombre de Jesús los amo mi hermano Vamos para adelante Que Cristo libera Que Él se lo merece por la obra que hizo Él En la curva de camargo con nosotros Lo invito a la vez Lo invito De nuevo Cántelo 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 Libera Naciones enteras Solo Cristo libera Solo Cristo libera Solo Cristo libera Naciones enteras Libera Naciones enteras Si todos nos unimos En un mismo pensar En Cristo libera internacional Si todos nos unimos Si todos nos unimos Juntos lo podemos lograr La liberación del mundo actual Danos la oportunidad Señor de demostrarte Que nuestro amor Por ti es verdadero Danos la oportunidad Señor de demostrarte La calidad de nuestro amor Por ti Díselo 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 Me ha llenado Me ha llenado Me ha llenado Y mi corazón de gozo Santo, Cristo libera Señor, me pongo tu armadura Me subo a los lugares de los diarios Santo libera Me cubro con los santos Libera, naciones de tierra Y todo se postre Solo Cristo libera Solo Cristo libera Solo Cristo libera Libera naciones en tierra Solo Cristo libera 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 Libera naciones en tierra Solo Cristo libera Libera Naciones en tierra Solo libera Solo libera Todo es parte de Jesucristo Para usted y para mí Mis hermanos Para el cuerpo de él La su madre esposa Guau, 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 guau Gracias por formar parte Del ejército Cristo libera Bendiciones Compartan Y escuchen de nuevo De aquí De aquí sigo gozándome Alleluia 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 Alleluia